De momento, eso sí, lo que vamos a hacer es arrancar con el programa de hoy. Lo vamos a hacer, bueno, pues poniéndole buena cara al mal tiempo y hablando de moda, de tendencias y de color, pero esta vez para los más peques de la casa. Para eso, como siempre, nos vamos hasta Duende, nuestra tienda favorita de moda infantil, la tienda del tren, donde podéis encontrar esa ropa para ocasiones más especiales, pero también para que estén cómodos en el día a día. Y más ahora, que bueno, pues ya estamos a las puertas del verano, que queda muy poquito, seguro que tenéis ganas también de darle un aire y una vuelta al armario de los peques de la casa. Hasta allí nos vamos de la mano de Ana María Barbero para conocer todas esas novedades que tienen también en cuanto a la moda infantil. Hemos venido hasta Duende Moda Infantil porque llega el verano y ya hay que vestir a nuestros pequeños de la casa con los mejores conjuntitos. Y para eso me encuentro con Julia Sanz. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, nos ha sacado aquí una pequeña muestra de ropita de algodón. Sí. Viene mucho el tema de algodón, pues para que vayan muy cómodos, y sobre todo en verano, así los pantaloncitos cortos, con las camisetas. Os voy a sacar así un poquito de diferentes tallas, porque como trabajamos todo el tallaje, desde las primeras puestas hasta la talla 16, pues así vais viendo un poquito. Estos así son unos lotes de dos, que son muy bonitos para regalo, para poder combinar los pantaloncitos con las camisetas en bebé. ¿Para qué era sería? Pues este es de la talla 0, 1 mes o 1 o 2 meses, más o menos. Una talla así, hasta la talla 12 meses viene en este estilo. Así más colores, más claritos, aunque también hay colores un poquito más fuertes. Claro, bueno, para bebés siempre es más clarito, ¿no? Sí. Y luego ya vemos aquí algo un poquito más fuerte, como estás diciendo. ¿Esto para quién sería? Esto ya es un poquito más grande. Esto es así de talla para niños de un año, año y medio, dos años. Y luego ya nos vamos a los otros, pero como veis, ya llevan los pantaloncitos estampados, que este año ha venido así como novedad. Otros años suelen venir con el pantalón liso, la pantaloneta lisa, la camiseta de dibujos, que siguen viniendo, pero ahora los han introducido y queda muy bonito. Así el estampadito con las camisetas, así muy suferas y con dibujos. Y le da una gracia también aquí. Esos ya son, pues estos están hasta la talla 7, una cosa así. Y luego también tenemos para el niño más adolescente, un poquito ya más mayor, que también son de algodón. Y ya también colores un poco más chillones. Vemos que según va avanzando la edad, también son colores más atrevidos. Sí, además este año ha venido mucho lo que es el verde caza. A ver, que lo ponemos así, para que lo veáis bien. Ese, así con las rayitas, un poquito como más deportivo. Este viene desde la talla 8 hasta la talla 16. Una cosa así. Lleva, ya ves, un combinado de colores, entre un oscuro con un color un poquito más fuerte, el amarillo, que viene muy de moda. Y luego también combinado las rayas de pantalón con las rayitas de la camiseta. Es muy bonito, es así, un poco más deportivo, que es lo que quieren estos chicos también, que sea, les gusta para ir con las zapatillas y eso. Y luego también para, claro, para niñas, tenemos el conjunto de niños. Sí, para niñas tenemos lo mismo también, pero claro, pues un poquito ya más gracioso. Me parece que lo de las niñas siempre es más bonito. Pero la verdad que para chicos siempre hay muchas cositas. Bueno, a mí el amarillo de niño me ha gustado mucho, el de para 5 añitos o así. Sí, mira, para niña qué gracioso. Este es así de bebé también, como para un añito, una cosa así. Claro, y también va con juego, las letritas en medio. Con los detalles, también queda muy bonito, así más escotadito. Claro, porque aquí no pase calor. Sí, porque, hombre, aunque el calor nos llega tarde, pero sí que nos llega, tenemos julio y agosto. Claro, cuando aprieta en el día hace calor. Exactamente, que la verdad necesitamos prenditas así, que vayan cómodos. Para las niñas también un poquito más mayorcitas, 5 añitos o por ahí. También el tipo de pantalones. Unos leggings, ¿no? Es legging, pero no es el legging largo, como el de invierno. Es un poquito más corto, pirata, exactamente. Mira, como veis, mucho amarillo. El amarillo es un color que antes nos ha costado a lo mejor llevarlo, pero la verdad que queda muy agradable y muy bonito. A mí la verdad que el amarillo me encanta para el verano. Me parece que encima con la piel morenita es lo que resalta más. Sí, un morenito es la verdad que queda mucho más bonito, ¿verdad? Y luego, mira, también en piratita, o se saca otro. Para ya niñas un poquito ya más mayorcitas, entre 8 y 16, hasta como más adolescentes. Este ya el lisito que nos contabas antes, que también sigue viniendo. También en pirata. Con azul marino, ya con los dibujos de chicas, así como más chic, más modernito ya para las niñas. Y luego en cortito, también para las niñas. Ah, mira, esto es como un chantal, pero de... Sí, es como tipo vaquero. Sí, son como vaqueritos, pero en vez de ser de tela es todo punto. Todo esto es todo algodón. Entonces son muy fresquitos para ir al campo, para la piscina, las playas, incluso para el día a día, que ellos van mucho con bicicleta y para hacer deporte y para todo. Son conjuntitos cada vez que son de sport, pero son muy bonitos. Como está súper bonita esta camiseta. Sí, ¿verdad? Y luego también tenemos para vestir, ¿no? Sí, también para vestir, pues os vamos a enseñar alguna cosita, así tanto en bebé niño. Vamos a retirar un poquito para que lo podáis ver mejor. Así, mira. Las ranitas, así para niño, que son de piqué y son así muy agradables de color. Y para niña, así algún vestidito, tipo Jesúsito, con unas braguitas. Hombre, tiene colores súper bonitos. Sí, son colores un poquito más pastel y la verdad que unos dibujitos así discretos. Y luego ya pues para niños un poquito más mayores, pues también los vestidines. Este que a mí me encanta. Con los lazitos. Este le he visto y a mí este me encanta. Ese es muy bonito. Este otro. Y con las rayitas marineritas. Vemos que no se pasan de morro. Hay, nada, estos son clásicos. Cada vez pues los combinan a lo mejor. Ahora ves, este pues lo han combinado con un estampado floral muy bonito. Y así no es tan clásico como unas rayas marineras típicas de siempre, ¿ves? Sí, y para niñas mayores también hay, ¿eh? Y luego pues... Para niños. Exactamente. Para niños tienes así el semivestir. Aparte de los conjuntitos de algodón, pues tienes los conjuntitos vaqueros. Que un vaquero pues no puede faltar. Los conjuntitos de algodón son muy cómodos. Pero un vaquerito para ir un poquito más arreglado con un polito, una camiseta o camisa. De fondo de armario. Exactamente, como nosotras. Que tenemos también los vaqueros que hay que usarlos siempre. Y para niñas... Y en esta gama de colores también tenemos esto. Mira, los verdes caza, que es un mono. El verde caza, aunque parezca un color más de invierno, ha venido este año así. Pues habéis visto el conjuntito de algodón primero. Y estos pues para niña quedan muy bonitos. Bueno, pero es que es como muy light. Son unos tejidos muy fresquitos y aunque sea, ya te digo, color oscuro, pero es un mono muy bonito. La verdad que queda muy chulo. Y por si refresca ya para acabar. ¿Qué tenemos? También alguna cazadora, ¿no? Sí, pues para las tardes de verano que parece que aquí en Soraya siempre hay... Que por el día hace calor y por la tarde hace frío. Exactamente. Sobre todo agosto no nos podemos olvidar. Pues una gabardinita, un cortavientos para los niños. Este para niña y este azulito para niños. Sí, bueno, hay muchos modelos, pero os he sacado así alguna cosita para que veáis. Y luego sobre todo la cazadora vaquera. Que también es básica en verano. La cazadora vaquera queda igual de bonita con un pantalón de algodón, conjuntito de algodón, que con un vestidito un poquito más de vestido. Esta es una talla grande, es una talla 8, pero la hay desde pequeñitas hasta la talla 16. Bueno, Julia, pues muchas gracias por enseñarnos aquí toda esta colección tan bonita para los pequeños de la casa. Y ustedes ya lo saben, si quieren vestir a sus hijos guapísimos con ropa como esta, seguro que tiene muchísimas más que enseñaros, pues vengan aquí a Duendes. Sí, y comentaros una cosa, que ahora tenemos página de Instagram. Hemos abierto Instagram y Facebook, ¿vale? Para que nos podáis seguir y nos pueda ver la gente, lo que vamos sacando semana a semana, que iremos colgando cositas, para que la gente, pues como está tanto con las redes sociales, pues se anime a ver también desde casa. Pues nada, todos a curiosear ahí la página de Instagram de Duendes. Una de las cosas que más me gusta es que además ahí en la tienda de moda infantil Duendes podéis encontrar una gran variedad, tanto en las tallas, porque desde bebé, desde recién nacido, pues hasta los 16 años se puede encontrar ropa. Y también, bueno, pues enfocada a esos eventos, ceremonias, a ropa un poquito más especial y también esa ropa para el día a día, como por ejemplo lo que nos estaban contando y lo que veíamos en el programa de hoy. Oye, vamos a...